¡Fantástico! Has logrado superar una de las pruebas más difíciles en tu entrenamiento. El poder que te da una buena narrativa es inigualable. El componente emocional es el que mueve el mundo, logrando implicación, creatividad y análisis. Para completar este panorama inspirador, vamos a seguir desarrollando los elementos de la gamificación según el marco de referencia. Llega el turno a las mecánicas y enfrentarnos a nuevos objetivos. Conocer qué son las mecánicas como elemento gamificador. Explorar la manera de poner en práctica las mecánicas del juego, los componentes. Analizar las mecánicas desde la inmersión en un juego. Crear material de apoyo sobre las mecánicas. No dirás que el esfuerzo no está mereciendo la pena. Tanto es así que en este nivel te mereces una recompensa. Prepárate para el lado más divertido de la gamificación. Desempolva viejos recuerdos de cuando jugabas y comprueba cómo el aprendizaje tiene que ser, además, divertido.